Maquinaria a tono En este caso vamos a verificar el nivel de aceite del motor Cada vez que se realiza el chequeo del nivel de aceite Que tenemos acá el visor o varilla de nivel Tenemos dos marcas, una inferior y una superior El nivel óptimo es el nivel superior Es importante que cuando el aceite este en este rango de las dos rayas Siempre hay que completar que siempre este en la parte superior Para completar el aceite o cada vez que se hace el mantenimiento Que se le cambia el aceite al motor El aceite cuando se agrega, se agrega por este tapón que tenemos acá Acá le surtimos de aceite a lo que es la parte del motor Trabaja con 22 litros de aceite Este aceite, el tipo de aceite que utiliza es 15W40 De igual manera tenemos el visor de la caja transmisión Que es un solo conjunto Lo tenemos acá en la parte de abajo Tenemos un visor plástico ¿Cuál es el nivel óptimo? El nivel óptimo es un dedo por encima de la mitad del visor Tenemos el visor acá, tenemos una raya en todo el centro Y el máximo es la punta del dedo que llega hasta acá No lo podemos llenar completo porque van a comenzar los derrames Se puede romper mangueras, esa cuestión y vamos a producir avería Por eso es sumamente importante mantener los niveles en óptimas condiciones Cuando realizamos el cambio a lo que es la caja transmisión Se completa y se le agrega el aceite por este tapón que tenemos acá Este es el tapón que nos surte a lo que es el sistema caja transmisión Que contamos con 47 litros de aceite cuando hacemos el drenado completo El aceite de la caja transmisión se cambia Al principio cuando se hace el primer cambio Es decir el asentamiento que va de 30 a 60 horas Ya que es recomendado por el fabricante Y luego debemos hacer el cambio del aceite cada 1000 horas